Muy buenas tardes. Mi nombre es Emma Morales, coordinadora de la maestría en hábitat y equidad socioterritorial y nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Alejandra Leal, quien es especialista en movilidad y seguridad vial, es codirectora de Céntrico y forma parte del equipo coordinador de la coalición Movilidad Segura. Es economista del CIDA y tiene una maestría en políticas públicas de la Herty School of Governance en Berlín. Ha asesorado a gobiernos locales de México en proyectos de diseño de calles y normativas de tránsito. Ha coordinado y es coautora de las publicaciones para varias agencias como Más Ciclistas Más Seguros de CONAPRA, propuestas regulatorias para un mejor gasto público en movilidad urbana para la Cámara de Disputados, Ranking de Ciclociudades, Manual de Calles de Sedatu y Movilidad 4S para México, entre otras. Bienvenida Ale, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tienes un compromiso y una agenda muy complicada en estas fechas, sobre todo por lo que representa la iniciativa de ley. Y bueno, pues darte la bienvenida y que te sientas con toda la confianza y compartirnos lo que estás trabajando. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Emma, por la invitación y a todas las personas involucradas para hacer esto posible. Siempre es un gusto acompañarles a todos ustedes en Puebla. Tengo mucho cariño por esa ciudad y por todo el reconocimiento también del trabajo de los gobiernos, tanto local, estatal, los activistas. Es un estado y una ciudad muy activa en el tema. Así es que siempre, siempre un gusto poder aportar un poquito y compartirles después este esfuerzo nacional. Les voy a compartir mi pantalla para contarles un poco de este proceso. Además, me encantó en la invitación, el vínculo que se hizo con este debate que ha ocurrido ya Puebla mundialmente famoso por las ciclovías, lo cual me parece increíble. La verdad es que cuando pasan estos sucesos, creo que es oportunidad para hablar de los temas o de las problemáticas y soluciones que están detrás de estas situaciones que ocurren y que nos ayudan también a poner en la mesa de nuestros amigos, de nuestros familiares, temas un poco que a veces evitamos para no generar controversia, pero que son bien importantes para poder empezar a transformar nuestras ciudades y también la forma en que compartimos el espacio público. Entonces voy a presentarles este esfuerzo de la coalición Movilidad Segura. Actualmente formo parte del equipo coordinador de la coalición. Somos un grupo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y especialistas que tenemos presencia en 25 de los 32 estados de Puebla, por ejemplo, esta cadena, siempre nunca falta la representación de ellos y otras organizaciones más. Promovemos la aprobación de una ley general de movilidad y seguridad vial desde 2014 y de 2019 a 2020 promovimos la reforma constitucional para incluir la facultad legal al legislativo, para legislar en ambas materias y el reconocimiento al derecho a la movilidad. Estas somos las organizaciones que formamos parte de esta coalición. Nos pueden encontrar también en nuestra página coaliciónmovilidadsegura.mx y arroba coaliciónms para que conozcan más de los esfuerzos y del trabajo que estamos haciendo. Bueno, quisiera empezar con este diagrama que habla un poco de la historia del trabajo que hemos hecho. En 2015, bueno, uno de los primeros referentes del derecho a la movilidad fue también desarrollado por Sociedad Civil, por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en 2012, un informe especial que hizo con la Comisión de Derechos Humanos. Luego, en 2015, fue la primera vez que distintos grupos como Bicitecas, como Reacciona por la Vida, nos reunimos para empezar a hablar de un proyecto de ley de movilidad y seguridad vial. En ese momento no avanzó como tal, solamente se hizo este proyecto ciudadano. Bueno, posteriormente, en 2016, hubo un cambio importante en la legislación del país. Se actualizó la Ley General de Asentamientos Humanos. En ella se incluyó una sección que habla de movilidad. Entonces, era la primera vez que se definía movilidad. Sin embargo, más vinculado al tema territorial, al artículo 27 de la Constitución, y no tanto a esta como perspectiva de derecho. Luego, en 2017, se desarrolló también desde Sociedad Civil una segunda versión de Ley General de Seguridad Vial. Un poco para reconocer también este avance que se hizo en materia de movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos y enfocarnos ahora en seguridad vial, que era un tema que en ese momento aún no se contaba con una regulación. En 2018, seguimos con algunas acciones de activismo que les voy a compartir. Y luego, en 2019, se retomó fuerte el tema con esta última legislatura, en donde se realizaron foros de seguridad vial organizados por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado y algunas diputadas y diputados aliados del proceso. Hubo ocho foros regionales en todo el país. Y eso fue muy interesante porque retomó algunas ideas de la problemática local para ver cómo se podía traducir en el proyecto de iniciativa de ley. Y luego, en 2020, pues bueno, ahí fue cuando empezó el COVID. Todo el proceso, pues como muchas otras más, fueron un poco más lentos. Y fue en 2020 que ya, hacia mediados, finales, que se reactivó el tema con el derecho a la movilidad, pero ahora en diputados. Todo 2019 se trabajó en el Senado, luego 2020 en diputados. Finalmente, hacia el 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional. Y bueno, ahorita estamos en 2021, en donde estamos trabajando este, pues un proceso ya de revisión de varias iniciativas que hay presentadas para publicar una ley general de movilidad y seguridad vial. Lo que les voy a platicar es de cómo fue con detalle el proceso de reforma constitucional y qué significa que se reconozca este derecho. Y también les voy a platicar del proceso de construcción y presentación de la iniciativa desarrollada por Sociedad Civil. A la fecha, hay tres iniciativas presentadas en el Senado y dos iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados. El proceso legislativo como funciona es que si existen estas iniciativas, las comisiones, que son como los grupos de trabajo, son las que hacen el proceso de dictamen, que significa que ellos revisan cuáles son las iniciativas con todos los integrantes de la comisión. Debaten, que quieren incluir, que quieren incluir. Y luego ya después, eso se tiene que aprobar en las dos cámaras. Si salió del Senado, tiene que pasar a diputados. Y luego va a aceptar el Senado. Pero bueno, ahorita como que en tiempos hay un par de reglas. ¿Tú es de movilidad? De todo porque hay elecciones. Entonces, como saben, el tema de elecciones, pues sí, nos pone en un momento en el que va a haber muchos cambios, va a haber mucho movimiento, va a ser difícil llegar a ciertos acuerdos. Y bueno, pues ese es un poco el panorama general. Entonces, ¿cómo fue el proceso de reforma constitucional? Les decía, en 2019 salió en el Senado esta iniciativa para incluir el tema de, primero, incluir la facultad del Congreso para legislar en temas de movilidad y seguridad vial. Voy a tratar de silenciar a algunos participantes, o si me pueden ayudar silenciando sus micrófonos para acá no meter más ruido. Gracias. Entonces, en 2019 se presentó esta iniciativa de reforma constitucional. En ese momento, la iniciativa original solo incluía el tema de incluir la facultad del Congreso para legislar en movilidad y seguridad vial. ¿Por qué se vio esa necesidad? Cuando se presentaron las iniciativas previas que les comenté, la opinión del Ejecutivo era, de los jurídicos generalmente, lo que decían, sabe que no podemos dar opinión sobre estas iniciativas porque en la Constitución no se reconoce que el Congreso pueda legislar sobre estas materias. ¿Esto qué quiere decir? En el artículo 74 no se mencionan esas facultades. Por ejemplo, se mencionan otros temas, salud, educación, vida, etc. Eso hay como interpretaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos leyes generales que el término como tal no viene en este artículo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, se toman facultades de los otros derechos que ya existen y se justifica la creación de esta ley general. Una ley general, también, algo que es que la diferencia, por ejemplo, de una federal, es que una general va a todos los niveles de gobierno, ¿no? Al gobierno federal, a los estados y al municipio. De ahí también que sea importante que se reconozca, o era parte de la argumentación, o sea, como que necesitamos que haya fuerza desde la Constitución para que se pueda aprobar una ley. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Para consolidar este proceso de aprobación de la ley, pues vayamos por la reforma constitucional. Una reforma es muy difícil constitucional. De hecho, en su momento sí lo vimos como un tema para parar el proceso porque se veía muy complejo el aprobar una reforma constitucional. ¿Por qué es difícil? Pues nuestra Constitución, a diferencia de una ley que solamente se tiene que aprobar en las dos cámaras, una reforma constitucional, además, se tiene que aprobar por la mitad más una de los congresos estatales. Es decir, la comisión, en este caso del Senado, que fue la de origen, la comisión, la cámara revisora, que en este caso fue diputados, y luego pasar a los congresos estatales. Al menos 17 congresos la tenían que aprobar. En el 2020, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, que fue posterior al proceso de pausa de la pandemia, lanzamos una campaña para invitar a todos los diputados a sumarse, que son 500 de 500. Es decir, que todos los diputados votaran a favor de esta reforma. Y les quiero enseñar unas fotos porque fue también un hito en temas de posicionamiento del tema en la agenda pública. En ese día que se aprobó, los diputados organizaron una rodada del Zócalo a la Cámara de Diputados. Distintos compañeras y compañeras de sociedad civil también participaron en la rodada. Pero, pues, bueno, fueron representantes de diputados de todos los grupos parlamentarios. También esa es otra nota cuando se habla del Congreso. No se habla de partidos políticos, sino de grupos parlamentarios. Entonces, estuvieron ahí todos estos grupos parlamentarios rodando para camino al Congreso, pues, para la aprobación. Y cuando fue ya los pronunciamientos a favor de la reforma, también fue muy valioso ver fotografías de distintos grupos, poniendo la bicicleta a las personas con discapacidad. En fin, o sea, como que también generó un gran impacto en la forma en la que lo comunicaron, el hablar de esa importancia. Fue en ese momento también que se fue a los estados. Entonces, voy a regresar a la historia. Una vez que se aprueba en el diputados, faltaban los 17 congresos estatales. Ahí fue cuando, como coalición, fue clave detonar esta red de representación en todos los estados. Pudimos tener contacto con activistas de todos los estados para que también buscaran directamente a sus legisladores locales y pudieran promover e impulsar que se aprobara esta reforma con prioridad. Y fue también, pues, en realidad, en tiempo récord. O sea, una reforma constitucional. Por ejemplo, cuando son del presidente, es normal, común, que pasen rápido. Sin embargo, en este caso, pues, ha sido un trabajo de todos los sectores, del Ejecutivo, Legislativo y Sociedad Civil. Así es que sí, sorprende mucho y fue un gran logro el que hayamos impulsado, pues, su pronta aprobación. De hecho, o sea, el 14 de octubre fue cuando se aprobó en diputados y nosotras como coalición lo que estuvimos promoviendo también fue una especie de competencia entre los congresos estatales para ver quiénes eran esos primeros 17 en aprobar la reforma constitucional. Y creo que, pues, a través de esto público y también del contacto directo con legisladores locales, pues, ayudó mucho como a impulsar el tema. Así fue que el 31 de octubre se lograron los 17 congresos estatales. Los primeros fueron la Ciudad de México, Hidalgo, perdón, fueron Hidalgo, Jalisco y el Estado de México y la Ciudad de México. Los cuatro fueron al mismo día. Luego vinieron otros estados más. Y el 31 de octubre, era esta foto, la secretaria Olga Sánchez Cordero, en un evento de Senatu, anunció que ya se contaban con estos 17 congresos y, pues, con eso ya se da por aprobar la reforma constitucional. Una vez que se aprueban en los 17 congresos, esto se manda al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Hasta que lo publica, es que ya queda integrado este nuevo texto a la Constitución. Eso pasó el 18 de diciembre y uno de los temas importantes, además de esta reforma del artículo 73 y del derecho a la movilidad en el cuarto, fue que se estableció un plazo para publicar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 180 días. Ese plazo se cumple el 17 de junio de este año. Entonces, parte de los retos también de la pandemia es cómo trabajar a distancia y eso, si bien es un reto, también hace una oportunidad porque nos ha permitido también tener más contacto con organizaciones de otros estados y, pues, usamos las plataformas que podemos para trabajar en línea. Para entrar un poquito en el detalle de la construcción de este proyecto hicimos un esfuerzo a la par de que estaba todo el proceso de la reforma constitucional, vimos que ya iba a quedar, que la probabilidad de que se aprobara era muy alta y entonces empezamos a trabajar en mesas con especialistas para actualizar el proyecto que habíamos presentado en 2019 que lo presentó formalmente la senadora Patricia Mercado y el senador Martí Batres. Ese proyecto era solo de seguridad vial. Como empezó en ese momento. Pero a través de la reforma constitucional se añadió en el proceso de dictaminación el tema de movilidad. Entonces, queríamos actualizar este nuevo proyecto para incluir ahora también movilidad. Pues fue un ejercicio como de parlamento abierto y fue interesante porque lo coordinó la coalición, pero además las organizaciones convocantes pues eran todas las que están vinculadas con el proceso, ¿no? La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de Senado, la Comisión Dictaminadora que en diputados que es la de desarrollo metropolitano, urbano, ordenamiento territorial y movilidad, la CEDATU, el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad que también es un ejercicio bien interesante que presidió por el diputado Jonadab Martínez y él, ese encuentro lo que hace es que agrupa a legisladores locales de todo el país trabajando temas de movilidad y es algo muy orgánico y creo que en pocos temas se da porque en realidad pues no hay ninguna jerarquía estructura entre ellos, más bien todos son diputados locales de todos los grupos parlamentarios que les interesa trabajar en legislación por la movilidad y seguridad vial y pues usan este encuentro para intercambiar mejores prácticas. También estuvo la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad que agrupa pues autoridades que trabajan en estos temas en todo el país y la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. El objetivo de tener esta visión pues era entender también que estaba pasando a nivel local, estatal y federal y pues hemos visto que en los municipios unos grandes aliados para el tema de innovación local pues son los sin planes y la metodología fue que presentamos artículos por cada uno de los temas en un documento en Drive en línea sobre ese documento les pedíamos su retroalimentación con facilitación y bueno pues además de tener esta retroalimentación se mandaron más documentos para considerarlos en el proyecto. Fueron cinco mesas temáticas sobre seguridad vial, infraestructura, servicios de transporte, gestión de la demanda. En total participaron 103 especialistas, 10% eran legisladores, 10% representantes del gobierno, 11 de gobierno locales, 47 especialistas, 10 del sector privado y 14% de sociedad civil. 63% fueron hombres y 37 mujeres. Así fue que el 28 de enero de este año completamos la versión preliminar y se regresó a todos los participantes para su revisión. Se recibieron nuevamente comentarios y luego ya se integró un documento final el cual se presentó a los legisladores como el proyecto de la coalición de sociedad civil y de especialistas que están trabajando por este proyecto. El evento fue por el canal del Congreso y fue muy importante contar con mensajes de presidentes de las mesas directivas porque son las mesas directivas son los órganos que marcan la agenda tanto de diputados como de senadores y ambos hablaron de la importancia de salir en tiempo de acuerdo a lo establecido por la reforma constitucional es decir antes del 17 de junio. También estuvo la OMS OPS México CEDATU CGOV en ese momento contamos con la participación de Andrés Layuz también como secretario de movilidad de la Ciudad de México y bueno pues todo eso fue también para ir avanzando en la generación de consensos de lo que se necesitaría. A la par pues estamos haciendo ejercicios para fortalecer el trabajo de sociedad civil algunas activaciones que de hecho estas algunas ocurrieron en Puebla a solicitud de Alma Chávez que también es ella es de Guadalajara que trabaja temas de víctimas nos convocó a la coalición pues hacer este solicitud a los gobiernos a encender sus edificios de amarillo para recordar el Día Mundial de las Víctimas Viales. Eso fue en noviembre y pues eso como coalición con el trabajo que hicimos con los estados pues nos permitió hacerlo en distintas ciudades estas fueron fotos de Jalisco y bueno también ocurrió en Puebla en noviembre de 2020 y en San Nicolás de la Garza fueron ocho ciudades en todo el país que hicieron estas actividades. Entonces esto es como para comentarles que también este trabajo de la coalición ha sido muy interesante porque por un lado hemos trabajado lo técnico con las autoridades del estado tanto del ejecutivo como el legislativo como con activaciones más de sociedad civil de grassroots de ejercicios pues para llamar la atención sensibilizar y invitar a más gente a que se sumen pues por este tema quizá nada más recordarles en México al año mueren 16 mil personas por siniestros viales alrededor de la mitad son peatones entonces son es una situación que nos pone en un sentido de urgencia de actuar y de sobre todo pues mejorar la gestión de estos temas en los tres niveles de gobierno a través sí de organismos de coordinación pero también de presupuesto y de otros criterios que les quiero contar el proyecto de la coalición lo pueden descargar de la página coalición movilidad segura punto MX incluye 119 artículos agrupados en seis títulos este proyecto fue oficialmente presentado por la senadora Nancy de la Sierra ella es la presidenta de la comisión de seguimiento del cumplimiento de la agenda 2030 en el senado de la república entonces también este este proyecto pues por por el movilidad a veces afecta muchos elementos entonces el darle esta visión más integral pues ayudó también a a dar un enfoque vinculado con los compromisos que tiene México para cumplir en esta agenda 2030 y pues haciendo este énfasis en dos temas de movilidad y seguridad vial son seis títulos disposiciones primilares que definen el objeto glosario y principios generales de la ley después vienen la autoridades y distribución de facultades instrumentos generales relativos a la información planeación financiamiento participación y registros sistemas de movilidad que contemplan la regulación de los subsistemas vial de transporte de tránsito y de gestión de la demanda seguridad vial e infracciones y sanciones entonces voy a entrar seleccioné solo algunas partes del contenido del proyecto pero quiero sobre todo vincularlo con lo que está pasando en la ciclovía en Puebla retomé este diagrama que presentó la fuente es Fátima Bravo Lara está en Twitter y me gustó mucho su análisis porque muestra temas que van más allá de la conducta de las personas creo que una de las reacciones iniciales y más de Bote Pronto más de la tripa sin mucho análisis es que ¿por qué no se fijan por dónde van pisando? sin embargo ya el objetivo como diseñadores de ciudad de calles tiene que ser que las calles sean autodidactas que las calles te indiquen por dónde tienes que pasar siguiendo esas líneas de deseo pero también garantizando el diseño universal que no haya obstáculos que se pueda pasar de forma tranquila y sobre todo de los videos a lo mejor no sé si ustedes se habían fijado que del lado derecho del cruce hay distintos elementos está el semáforo un registro volardos un auto estacionado todo esto representan obstáculos para que la persona pase por donde está establecido el paso peatonal esto ya nos va dando señales de por dónde viene la problemática de que no se esté utilizando además el paso peatonal de frente además está pues el tema de que a lo mejor si este volar está muy pegado al paso peatonal esos son temas pues que entiendo que también se están evaluando actualmente para hacer una modificación integral o sea no solamente es mover el este confinamiento sino también entender y leer el entorno y eso pues nos lleva como una reflexión desde la observación o sea creo que nuestro nuestro trabajo es entender cómo qué está pasando en el entorno para poder proponer soluciones más integrales y que pues eviten que que esta situación ocurra y también por otro lado pues trajo me recordó un poco esta reflexión de que como es muy cotidiano para todas las personas ver vehículos estacionados en las calles ¿no? obstaculizando los espacios peatronales que a veces implica como persona pues que tengas que bajar y que tengas que subir por decir uno ¿no? entre otros registros es decir hay una infinidad de obstáculos en las calles este pero si este este confinamiento fue creo que se detonó también un debate así pues por ser como el nuevo chico de la cuadra ¿no? o sea como es algo tan visible y que puedes ponerle una marca exactamente es que el confinamiento es el culpable sin embargo pues la cantidad de obstáculos que vemos en la ciudad es inmensa y creo que esta reflexión también tiene que escalarse ¿no? o sea si en ese momento puntualmente esto se tiene y tienes video ¿no? cosa que a lo mejor en otros espacios ¿no? pero aprovechar este debate pues para llevar soluciones también a a una escala mucho mayor y considerando pues todos los entornos peatonales entonces en el proyecto que incluimos que me parece interesante pues vincularlo también con esta situación como les decía el derecho a la movilidad lo que como finalidad lo que buscamos es que este derecho pues busque que la integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas la accesibilidad que es clave para que cada quien pueda realizar trasladarse pues por distintos espacios que la movilidad sea eficiente el equilibrio ecológico y eliminar mecanismos de exclusión o diferenciación y la igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad otro tema que se propone y que de hecho ya está establecido en la ley general de asentamientos humanos es retomar la misma jerarquía que se estableció ahí en donde primero está y de hecho a partir de esta jerarquía no solo ha sido retomada por el proyecto sino que está en la ley y está ya en distintas leyes de los estados en este sentido tenemos otro estudio muy específico para las leyes estatales se llama radiografía de las leyes de movilidad en México ese ejercicio lo hacíamos para el DIMOV y ahí comparábamos cómo tenía la jerarquía distintos estados en la mayoría de los casos coinciden primero los peatones los ciclistas transporte público transporte de bienes transporte individual y vehículos motorizados particulares este orden a qué responde responde a los impactos negativos que cada modo de transporte genera por ejemplo van a estar más arriba de la pirámide quienes menos espacio ocupan quienes menos contaminación generan quienes menos ruido emiten y más abajo pues van a estar ellos o sea los modos de transporte que hacen que uses más espacio que uses más energía también y pues generes más emisiones y contaminación entonces ese es el razonamiento de esa jerarquía otro de los temas importantes es el enfoque de sistema seguro que es este nuevo enfoque de la seguridad vial donde va más allá de lo que pueda hacer un usuario principalmente habla de una responsabilidad compartida es decir ya no solamente o sea una visión quizá más tradicional culparía solamente al usuario ay es que porque esa persona no se fijó y no alcanzó a ver que estaba en un confinamiento que se iba a atravesar no es decir a ver por qué quien diseñó ese espacio decidió ponerlo ahí por qué quien construyó la obra no se fijó que a lo mejor estaban estos obstáculos o sea en su topográfico a lo mejor no alcanzó a poner estos elementos que iban a impedir el uso de la línea de deseo peatonal en fin o sea identificar todos los responsables del sistema que están detonando que ocurra en este caso una lesión hay tomas que sí me preocuparon mucho porque sí creo que o sea ninguna terminó en muerte pero todas esas lesiones pues potencialmente pudieron haber sido algo más grave entonces hay un tema hay un principio también de este enfoque de sistema seguro es que como humanos nos vamos a seguir equivocando y eso me parece muy importante porque a veces creemos que todos o sea vamos a hacer siempre correctamente lo que tendríamos que hacer pero pues somos humanos entonces nos vamos a equivocar no nos vamos a fijar por donde vamos pasando sin embargo el diseño tiene que estar diseñado para tolerar ese error y que ese error no termine en una lesión grave o en la muerte y eso está altamente vinculado con las velocidades vehiculares o sea si en entornos urbanos hay velocidades adecuadas y en carreteras hay velocidades adecuadas la capacidad de reacción de las personas es mucho mayor para poder actuar adecuadamente el punto 3 habla de esta responsabilidad compartida que les decía entre todos los actores lo retomamos también más adelante y bueno hablamos de otros temas como el derechos de las víctimas tomar decisiones con base en evidencia acciones de concertación entre todos los sectores y bueno adaptaciones al diseño vial y al servicio de transporte en el tema de la coordinación o de quién tendría que estar viendo estos temas en un principio hace tiempo se proponía la creación de una agencia que viera temas de movilidad y seguridad vial sin embargo pues ustedes conocen el contexto actual en donde pues no hay recursos para crear nuevas dependencias al contrario hay organismos que están desapareciendo entonces una forma de dejar este ente regulador sin que fuera una agencia y crear más burocracia fue la propuesta del sistema nacional de movilidad y seguridad vial que es este ente de regulación de coordinación en donde se agrupa lo federal lo estatal y municipal para que atienda pues lo que hace una ley general que son los tres temas se propone que lo integre la secretaría de la sedatu que ha sido siempre cabeza del sector y distintas secretarías que también están vinculadas por ejemplo con el cumplimiento o con lo que pasa en las carreteras como la Secretaría de Ciudad y Protección Ciudadana hacían decreto público para el tema de presupuesto economía la SCT por las carreteras salud por todo el tema que tiene que ver con factores de riesgo por ejemplo la definición de los límites de alcoholimetría las disposiciones para el uso de distintos dispositivos como el casco o el para motociclistas o las sillas de retención infantil etcétera economía por ejemplo ahorita también es clave porque actualmente hay un proceso de actualización de una norma de vehículos seguros vehículos nuevos entonces que los vehículos que se vendan en México digo y esto pues para Puebla también es relevante por toda la industria automotriz en México el argumento de las organizaciones que trabajan especialmente este tema dicen que en México producimos vehículos con los mejores estándares de calidad sin embargo no son los que se venden en México la regulación en México de los vehículos es más laxa entonces tienden a tener menos características estándares más bajos de características de seguridad vial pero no es que no los tengamos solamente que esos se exportan y los que se quedan en México pues son más inseguros entonces el tema es que estas organizaciones buscan a través de la NOM levantar el estándar de la forma en que se producen los vehículos para venderlos en México y entre otros temas por eso sería relevante economía los gobiernos de las entidades federativas el INEGI y un representante de las asociaciones nacionales de las autoridades municipales legalmente reconocidas eso sería pues para para darle voz a los municipios este a través de estas formas de agrupación que con las que ya cuenta ahora en temas de movilidad se proponen cuatro subsistemas voy a hablar solo de de uno de estos del sistema vial para hacer un poco referencia también al caso del tema de diseño de calles se propone una categoría en relación de la función de la red vial esta jerarquía pues es la que ven en la pantalla autopistas y carreteras federales carreteras y caminos carreteras rurales y las vías urbanas estas vías urbanas se dividen en estas en primarias en secundarias y terciarias y bueno pues hace un poco la referencia a cómo son cuál es la función que cumplen estas vías y después hacemos referencia a la velocidad máxima que deberían de tener también algunos de los principios de cómo tendría que diseñarse este subsistema vial habla del diseño vial seguro tiene que garantizar que en caso de un siniestro la fuerza del impacto sea suficientemente bajo para no causar la muerte ni lesiones graves en los usuarios involucrados otra vez vinculado con velocidad y se propone la inclusión de un término importante en términos de género que se llama movilidad del cuidado la movilidad del cuidado se refiere a esas actividades relacionadas con el cuidado del hogar de los niños y de las personas mayores en nuestra sociedad digo el objetivo tendría que ser que esta distribución de actividades sea mucho más equitativa entre todas las personas sin embargo tienden a hacer en la actualidad actividades que realizan principalmente las mujeres entonces tener este principio como considerado para el diseño y la planeación de los sistemas de movilidad pues es clave para atender a este grupo que tiene una carga mayor y que tiene una movilidad de hecho la movilidad de cuidado en su mayoría se hace de forma peatonal o sea salir al súper ir por las tortillas ir a la papelería por el tema para conseguir algo de la tarea de los niños o ir a la farmacia por la medicina de los abuelos todas estas actividades muchas de ellas se hacen caminando y bueno pues el énfasis en estas diferencias y en estas acciones positivas que se tienen que hacer para mejorar también la movilidad de las mujeres es importante sí que se cuente con espacios para peatones y ciclistas y esto control de velocidad en vías primarias aquí está se propone una velocidad de operación máxima de 50 kilómetros en vías primarias y estrategias de pacificación del tránsito para que vayan a 30 o 40 kilómetros otros principios generales diseño universal calles completas intersecciones seguras vías saludables y bueno en un tomo de seguridad vial perdón en la sección ya que hablas porque primero dividimos en dos o sea una sección que habla de movilidad luego una sección de seguridad vial hablamos de estos términos que les platicaba la protección de la integridad física que lo primero es que la movilidad tiene que garantizar que o sea las personas no pueden morir en sus traslados o sea en su en su tema en un tema tan cotidiano como llegar a la escuela o como llegar al trabajo entonces lo más importante es proteger la vida de las personas esta responsabilidad diferenciada también viene del derecho francés que habla de que los distintos usuarios en la vía provocan distintos riesgos o sea un peatón no representa el mismo riesgo que un vehículo por masa por volumen por todas estas características entonces la responsabilidad las obligaciones y las sanciones tienen que ser mayores para quien más riesgo genera que para quien menos riesgo genera y el otro término de responsabilidad compartida tiene que ver con que hay distintos actores responsables de que ciertos temas ocurran en Estados Unidos esto se conoce como liability en español es difícil traducirlo pero es como que haya responsabilidad del actuar o no actuar de las autoridades tanto de quienes vigilan que vehículos se venden en este país o de quien decide si poner un paso peatonal o no y esto pues para las víctimas es un trabajo nunca y peligro abstracto bueno a ver los estados perdónale podría pedirles por favor si apagan sus micrófonos es que no tenemos la opción para apagarlos nosotros alguien tiene prendido sí gracias sí creo que ya y peligro abstracto son las los estados consideran el peligro que pueden generar las conductas a fin de establecer obligaciones previsiones sanciones penas e instrumentos acordes a este peligro aquí están los límites los límites de velocidad mencionados anteriormente era desde la perspectiva del diseño de calles y acá en el capítulo de seguridad vial lo planteamos ya como límites que tendrían que ser el mínimo para todo el país estos mínimos los define la organización mundial de la salud en función del impacto que las personas pueden soportar a más de 50 kilómetros la probabilidad de sobrevivir se va al 95% ante un impacto entonces por eso es que el límite de avenidas primarias es de 50 kilómetros por hora 30 kilómetros en calles secundarias 80 en carreras centrales de acceso controlado y bueno 110 95 y 80 para autopistas esa es la última parte como les digo seleccioné algunas de las partes del proyecto de la iniciativa de ley que se presentó por la senadora Nancy de la Sierra elaborada por la coalición movilidad segura y un poco nada más para comentarles en qué estamos en este momento como les decía hay ya varias iniciativas presentadas ahora corresponde a la comisión hacer el dictamen ese dictamen se discute con este grupo de trabajo y también se pide opinión a las distintas secretarías del ejecutivo involucradas para alimentar este dictamen y es importante esa opinión porque ellos hablan de la ellos hacen referencia a las facultades que ya tienen así lo que se le está poniendo es factible para el ejecutivo realizarlo y bueno una vez que se apruebe eso se apruebe en una cámara y bueno después viene todo el proceso por los tiempos vemos que se tiene hasta el 17 de junio pero el periodo se acaba oficialmente el 30 de abril hay la posibilidad de hacer una empleación del 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 periodo para que se pueda dictaminar todavía antes de de que se acabe esta legislatura oficialmente porque se acaba hasta que inicia la otra después de elecciones entonces hay un poco de tiempo pero si requiere gestiones adicionales entonces ahorita un poco el tiempo es lo que está jugando en contra de todas las las organizaciones y quienes estamos empujando por por porque se apruebe esta ley pero si hay temas que creemos que son clave que se incluya y ahí ese dato ha sido clave en el empuje del proceso y de encontrar también consensos y pues justo ahorita estamos en espera ya de indicaciones de cómo cómo va a hacer el proceso de dictaminación y cómo vamos a aprobar la mejor ley que podamos en este en este contexto de urgencia de 16 mil muertes al año entonces paro aquí para ver si hay preguntas y a lo mejor elaborar más sobre eso gracias muchas gracias Ale bueno pues muchas gracias la idea sería abrir un espacio para preguntas si quieren hacerlas a través del chat podemos irlas leyendo yo tendría una primera pregunta que tiene que ver con cómo dialoga esta ley con todos los distintos esfuerzos que se están desarrollando tanto a nivel estatal como pueden ser el plan de acción climática en Jalisco o algunas iniciativas que tienen vinculación con otros estados en procesos metropolitanos o con las mismas la misma estrategia nacional de ordenamiento territorial etcétera entonces esto sería como como la primera pregunta y hay una pregunta ya aquí en el chat que habla de dice Francisco Valverde buenas tardes gracias por la exposición me preocupa que las directrices no están centradas en el peatón en particular los más vulnerables niños ancianos mujeres bueno entonces si quieres empezamos con estas dos y esperamos otras preguntas adelante sí gracias un ejercicio que nos ayudó mucho a entender todos los avances a nivel local fue este documento que hicimos para la radiografía de leyes de movilidad la innovación en temas de movilidad ha estado en los estados o sea realmente los estados son quienes han encabezado todo este este proceso incluso desde el derecho a la movilidad la primer ciudad que reconoció el derecho a la movilidad fue bueno la primer estado el primer estado que hizo una ley de movilidad o sea que ya pasó de hablar de transporte de tránsito a enfocarse ya en este término fue la de Jalisco posteriormente la ley de movilidad de la ciudad de México reconoció este derecho a la movilidad luego la constitución de la ciudad de México y a partir de ahí también otras a la fecha si no me equivoco 11 11 leyes estatales reconocen el derecho a la movilidad de hecho esto fue uno de nuestros argumentos desde la coalición fundamentales para convencer también en el proceso de dictaminación que se reconociera el derecho a la movilidad en la constitución porque ya tienes 11 leyes que ya en los estados te lo reconocen es solamente ponerte al día de todo lo que los estados ya están haciendo entonces era clave pues dar ese paso también desde lo nacional para que refleje el avance que se está haciendo a nivel local el tema de cómo se vincula pues con instrumentos de planeación por ejemplo el que a la fecha quien sea la cabeza del sector de este tema se hace dato si hay mucho interés de vincularlo con los planes de ordenamiento territorial o sea realmente de a través de esos planes ver cómo se incluyen temas de movilidad y seguridad vial creo que también es importante el impulso a los planes integrales de movilidad que también son instrumentos que ya existen desde hace tiempo que han sido un gran avance para muchas ciudades y que también ha permitido pues tener una visión de largo plazo para el diseño de la movilidad en cada una de las ciudades del país también es interesante pues cómo los PIMS han funcionado de hecho en nuestro proyecto lo que incluimos es que no sean solamente de movilidad sino que incluyan la seguridad vial ese vínculo es clave porque incluso digo es un poco también de cómo yo empecé a trabajar temas de seguridad vial porque yo empecé hablando de movilidad pero pues cuando hablabas con las personas para invitarlas a que siguieran caminando o a que se animaran a utilizar la bicicleta pues la primer barrera o el primer temor que surge es que no quiero morir en el intento entonces si en cuanto pueda me puedo conseguir un vehículo pues yo voy a dejar de caminar y me voy a pasar al auto o en bicicleta pues ni siquiera me animo a intentarlo entonces sí nos dimos cuenta que para promover movilidad sustentable y para garantizar que la gente se siga moviendo en transporte público porque es un sistema de calidad y no porque es la única opción que tiene porque es lo único que puede pagar pues hay que mejorar la calidad de este sistema y en cuanto a los criterios de diseño sí el enfoque peatonal ha sido un poco sí muy olvidado en distintos instrumentos creo que es muy importante recuperarlo de hecho me gusta doy clases en la UNAM de diseño de ciclovías y uno de los de las de las guías que más menciono es la norma técnica de Puebla porque es un ejercicio muy bueno hecho pues también por Puebla como innovador y ya desde hace tiempo desde hace un par de años que fue muy interesante retomarlo incluso ese ejercicio también ese manual lo retomamos para el diseño para la elaboración del manual de calles de Sedatu como saben este manual ya trae criterios de diseño sobre todo que hablan de las calles desde dos sentidos uno de tránsito y otro de habitabilidad para reconocer justamente esa función que tienen las calles no solamente de pasar incluso rápido en el vehículo sino también un tema más social o de comercio o de economía local y ahí pues en ese esfuerzo también se trató de hacer más énfasis no es obligatorio no los criterios del manual de calles como tal de hecho hay el artículo 115 de la constitución que habla de las facultades de los municipios pues refiere a que los temas de calles son locales y yo creo que también eso ayuda porque promueve la innovación a nivel local y pues manual de calles es una buena guía para que sirva como referencia y también como un elemento emitido a nivel nacional mucho más innovador y también que va más allá de lo establecido por el manual establecido por la SCT de diseño de carreteras que por muchos años fue la única guía con criterios de carreteras para diseñar calles entonces también como dar un elemento adicional de soporte para hacer diseños que tengan más presente a los peatones perfecto el complemento a esa pregunta era el pensar en sendas peatonales transporte masivo público seguro etcétera para los grupos más vulnerables la siguiente pregunta es muchas gracias es de Teresa de León muchas gracias por la presentación muy clara y concisa pregunta una vez aprobada esta ley cómo se va a instrumentar y monitorear lo que implica personalmente no conozco vías públicas decentes lo que implicaría una labor maratónica y costosísima muchas gracias yo creo que eso es lo que lo que a todos a todas nos interesa cómo hacer cómo instrumentar primero esta ley y cómo verla reflejada en las calles al final el objetivo siempre es cómo reducimos el número de muertes en las calles y cómo garantizamos el derecho a la movilidad de las personas sabemos que incluso estando el derecho reconocido en distintos estados eso no ha significado de un día a otro que la movilidad se transforma sin embargo hay un principio también jurídico que dice que el estado solo puede hacer lo que la ley le indica mientras nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe entonces que el estado empieza a tener esta obligación mucho más clara y establecida en la legislación empieza a poner estas obligaciones que ya no lo puede o sea no estaría incurriendo en incumplimiento si no hace acciones necesarias para garantizarlo y esto sí está muy vinculado con presupuesto o sea de hecho desde la coalición es un tema que no podemos quitar el dedo del renglón porque vivimos en un país donde el presupuesto es muy centralizado o sea la gran mayoría de los proyectos de movilidad se financian con presupuesto federal por eso es súper importante que a través de la ley se generen estos instrumentos como es la creación de un fondo nacional de movilidad y seguridad vial o de instrumentos competitivos que lleven a que los estados y las ciudades compitan por fondos para invertirlos en temas de movilidad y seguridad vial yo creo que en la medida en que queden mejor definidos estos instrumentos también esto puede ir bajando más rápido por ejemplo también es importante para nosotros la creación de este sistema como un organismo coordinador porque creo que a nivel nacional es muy difícil saber a quién volteamos a ver cuando hablamos de movilidad y específicamente de seguridad vial seguridad vial ha sido un tema que ha estado sectorizado en salud pero cuando vemos el tema de prevención hay muchos otros temas sí vinculados por ejemplo con velocidad con diseño de calles que poco tienen que ver con lo que hace salud por eso es que aquí se da tú es muy importante pero también si hablamos de carreteras pues secretaria de comunicaciones y transportes es que tiene la facultad y si hablamos de temas mucho más puntuales pues los estados y los municipios son los responsables entonces sí crean un organismo que ayude a ir sistematizando este plan y con fondos y con responsables claros que puedan transformarse pues en cambios ya más puntuales en las calles perfecto una pregunta de Natalia Amador dice muchas felicidades Ale excelente ponencia mi pregunta es una vez que el gobierno local decide construir la infraestructura necesaria para dar prioridad a la pirámide de la jerarquía de la movilidad ¿cuáles son las medidas que recomiendas que implemente el gobierno para que esta infraestructura pueda funcionar adecuadamente? yo siento que un buen diseño de calles genera buenas conductas realmente si una por ejemplo si un paso peatonal atiende esa línea de deseo y no hay obstáculos y por ejemplo no tienes el temor de que vaya a venir un vehículo a alta velocidad girando a la derecha que es un poco lo que yo leo del entorno polémico de Puebla si está bien hecho no hay razón para no utilizarlo o sea realmente el que la calle te diga cómo te tienes que comportar tendría que ser suficiente para que haya buenas conductas en el espacio público no es posible pensar que a lo mejor va a haber un policía detrás de todos los usuarios de la vía vigilando de tránsito cómo se comporta o no y por ejemplo lo vemos en el diseño de las calles a veces hay calles que son muy anchas que invitan a que aceleres a gran velocidad y de repente ves pues una señal que dice máximo 50 kilómetros por hora pero el espacio el entorno el diseño o sea muchos de ustedes como arquitectos saben el entorno define cómo te vas a comportar en cierto espacio ya saben por ejemplo que en McDonald's que si pones las cosas en amarillo es para que te muevas rápido para que comas rápido y te vayas bueno igual en las calles o sea el que tú pongas un carril angosto va a promover que vayas a baja velocidad porque tu percepción de que puedas tener un tipo de colisión con otros elementos a tu alrededor aumenta muchas veces vemos también o escuchamos cuando ocurren colisiones que dicen es que no lo vi o sea realmente puede ser que no lo haya visto pero eso es porque su velocidad era tan alta que no tenía oportunidad de reaccionar y como humanos tenemos ciertas limitaciones en nuestra visión o sea nuestra visión es de cono y mientras más rápido vamos ese cono se va haciendo más angosto entonces si tú vas muy rápido o sea tú nada más estás viendo lo que está pasando aquí no estás entendiendo qué está pasando en toda esta parte que es donde viene un peatón cruzando un niño corriendo una pelota de fútbol y todo eso te limita tu capacidad de reaccionar además que si vas muy rápido la distancia que necesitas para frenar a cero es mayor es más larga y pues la probabilidad de una lesión grave o incluso provocarle la muerte a alguien pues aumenta entonces sí yo sí le apuesto mucho al control de velocidades a través del diseño y por qué no también del uso de tecnologías como los radares de velocidad las fotovultas que son estos esquemas que pues automatizan la vigilancia de este comportamiento y se vuelve un tema yo diría que no es no es solo no es el tema de que te cobren en sí mismo o sea sí tiene yo creo que es muy importante que haya sanciones económicas pero es como el temor a que te hagas acreedor a esta sanción lo que hace que todos bajen la velocidad esa posibilidad latente modifica tus conductas entonces es importante pues hacerse de esas tecnologías también para controlar la velocidad antes de leer la siguiente pregunta una de los comentarios mientras todavía estabas presentando era de dónde podían descargar el documento de la iniciativa de ley que si podrías compartir la liga directa y bueno y al final también pues que puede hacer la gente para apoyar que esta iniciativa llegue a buen puerto pero bueno la pregunta es de Víctor Hugo Medrano hola buenas tardes excelente ponencia una vez que se publique y entre en vigor la ley federal ¿cómo va a replicarse a nivel de estados en los municipios donde en muchos no hay ya se me movió donde no tienen ni reglamentos de construcción no existen normativas para diseño de banquetas ¿qué riesgo puede haber al implementar estas leyes a nivel de banqueta en el municipal y por ejemplo cuando comentabas pues el manual de Puebla lamentablemente en Puebla las obras no incorporan la norma técnica a medida que la interpretan Sí de acuerdo sí también hemos visto de todo al final pues es algo creo que progresivo o sea en la medida también que cuentas con los instrumentos pues también tienes elementos para decir oye pero acuérdate que tenemos una norma publicada y no estás cumpliendo con lo que se está estableciendo sin duda en eso se tiene que avanzar el proyecto de la iniciativa que les presenté lo pueden descargar en el sistema de información legislativa que es el trabajo legislativo presentado por la senadora Nancy de la Sierra o también lo pueden descargar en la página de la coalición que es coalición movilidadsegura.mx es el primer botón que aparece en la página ahí pueden conocer el proyecto como tal pues son las disposiciones que como coalición estamos promoviendo y que queremos que sea lo que se apruebe sin embargo como les decía hay otras iniciativas también están pues otras barreras o limitaciones que tiene el ejecutivo para aprobar ciertas disposiciones y pues como coalición nuestra tarea en este momento es estar atentas a este proceso de dictaminación para que se incluyan temas que consideramos clave que no pueden dejar pasar y evitar pues que se dictamine una ley que pues en realidad no logre el objetivo que todos queremos que es salvar vidas y garantizar este derecho a la movilidad del otro el otro comentario el hecho como hacer que los municipios lo implementen porque algunos no tienen ni reglamentos y los que lo tienen no lo aplican sí de acuerdo sí si se llega cuando se llegue a aprobar esta ley que yo sé que se va a aprobar en algún momento este lo que lo que desataría detonaría sería un proceso de armonización de las leyes estatales respecto a lo que haya sido aprobado en la ley en realidad hay leyes estatales en nuestro país que tienen disposiciones mucho mejores con estándares más altos de los que de los que se proponen en este proyecto lo cual es muy positivo y digo sería sería el caso de que los estados que no que no cuentan con una ley de movilidad por ejemplo que no han transitado hacia este enfoque en la movilidad pues lo hagan y tengan consideraciones más allá de la regulación del transporte público o del tránsito y también pues puede detonar un proceso de actualización de los reglamentos de tránsito es un tema es un tema los reglamentos porque a veces son estatales y a veces son municipales y bueno pues hay muchas disposiciones que tendrían que ser o sea tendría que haber un piso mínimo aprobado porque la conducción o sea hay reglas que no deberían de cambiar o sea si estamos en una vía secundaria de velocidades de 40 de 30 kilómetros por hora primarias de 50 incluso hay temas se hace referencia al tema de los dispositivos de control de tránsito pues que también es una de las recomendaciones que no que no hay un piso mínimo hay un cierto acuerdo a nivel nacional y no llegues a una ciudad y haya señales muy distintas o no sé como que sí piso mínimo y ese equilibrio entre permitir la innovación y no y no ser tan centralista en las disposiciones que se propongan creo que eso es clave para el éxito de la implementación ya de estas disposiciones bueno voy a leer dos preguntas juntas y pedirles por favor que apaguen sus micrófonos a los participantes bueno dice Sandra buena tarde a mí me interesa y al mismo tiempo me intriga si existe un acercamiento desde la difusión o trabajo con el público porque en términos generales entre los ciudadanos siempre se tiene un tema de desconocimiento de las leyes responsabilidades y lo que eso conlleva gracias y la segunda que es de Teresa de León nuevamente dice ¿qué tan viable es alternar calles para autos y otras para bicicletas? me refiero por AGEPS concretos o sea si se pudiera hacer algo a nivel distrito AGEPS creo que coincido con el tema de la caja negra del proceso legislativo a mí la verdad es que ha sido también un descubrimiento bien interesante el conocer todo lo que implica un cambio legislativo creo que estamos más familiarizados con el ejecutivo con lo que se hace desde el presupuesto de conseguir presupuesto de los planes etcétera pero también el legislativo pues digo tenemos tres poderes y desde el legislativo es que se marca el ordenamiento para que el ejecutivo siga de ahí que es muy importante no soltarlo y dejar los instrumentos y las obligaciones clave para que pues para que el ejecutivo luego lo haga lo ejecute tal cual creo que también una de nuestras tareas dentro de la coalición y creo que también hacia afuera ha sido comunicar mejor de qué va el proceso legislativo o sea cómo se hace una iniciativa cómo tiene que pasar a una cámara a la otra nosotras mismas hemos aprendido mucho o sea sí ya no es iniciativa sino que ya es un cuando ya pasa a otra comisión perdón a la otra cámara ya se llama minuta ya no se llama iniciativa ¿no? entonces como el irnos familiarizando y también comunicarlo es muy importante también para pues valorizar todo este trabajo que hace el ejecutivo que no es poco y bueno pues también ser mucho más transparentes ¿no? en este proceso creo que ese sí es uno de los temas que nos gustaría desde el Congreso que hubiera más claridad de en qué punto van todas las iniciativas por ejemplo ahorita que me preguntaron ¿dónde está la iniciativa? yo sé llegar pero sí es un camino medio rebuscados es más fácil descargarla de la coalición pero sí creo que un esfuerzo de transparencia de trabajo legislativo sería básico pues para que más personas pudiéramos involucrarnos entender de qué va y saber en qué paso está cada iniciativa ¿no? no porque se a veces también por ejemplo se confunde que si se aprobó en diputados o en el Senado es ah ya tenemos una ley no acordarnos que tiene que aprobarlo ahora la otra cámara y pues todo ese proceso es interesante y el tema de diseño de calles algo que hemos visto y creo que pues también se logra a través de la observación es que las líneas de deseo de los ciclistas corresponden también a las líneas de deseo del resto de las personas de la ciudad ¿no? o sea de los automóviles de las líneas principales de transporte público porque pues son líneas que generalmente son las más cortas entre dos puntos eso implica que la misma calle la vamos a querer utilizar peatones ciclistas transporte público por ello es que no es muy fácil dividir unas para ciertos usuarios y otras para otros es importante más bien que en estos días que ya están que tenemos cómo adecuarlas para que haya espacio para cada una de las personas usuarias igual nada más hacer referencia pues a lo que pasó aquí en Insurgentes en la Ciudad de México ¿no? que para pues para todos los que trabajamos este tema es es un mensaje muy importante y muy fuerte o sea es una calle que si ustedes se acuerdan hace muchos años todavía tenía camiones o sea antes de la administración de Ebrard que fue cuando se instaló el sistema de Metrobús pues era una calle de camiones y de muchísimas líneas de camiones que además de los vehículos pues generaban un espacio muy hostil tras la instalación del Metrobús pues esto mejoró también en los últimos años se invirtió en el tema de infraestructura peatonal y pues ahora con la pandemia se destinó un carril que antes era para los autos ahora para la movilidad en bicicleta y en patines y bueno pues esto es importante porque es una de las calles ustedes saben o sea de norte a sur de la Ciudad de México que se complementa muy bien con Reforma siendo estas dos calles las que determinan el origen el destino principal de la gran mayoría de la ciudad todos queremos ir a la T que forma Reforma Insurgentes y pues ese es el reto o sea cómo redistribuir esas calles que tenemos para generar espacios para todas las personas principalmente a quienes menos contaminan como los usuarios de transporte público quienes menos tienen los peatones los usuarios de transporte público también y bueno y quienes están ocupando menos espacio como las bicicletas gracias una pregunta de Tania y otra de Jamie una Tania dice muchas gracias por compartirnos esta información tengo una pregunta ¿qué tan importante es la participación de Ciudadanas Mujeres en la configuración de un sistema vial seguro y la de Jamie dice excelente presentación muchas gracias quisiera saber esta ley ¿cómo incorpora la cultura de la población? es decir desde una perspectiva de educación sin duda el tema de mujeres en el diseño de sistemas de movilidad es clave lamentablemente como en muchos sectores pues no hay muchas mujeres tomando decisiones o proponiendo distintos temas creo que incluso el hablar desde este tema de movilidad del cuidado es un avance pequeñito pero que puede ser clave porque va más allá del tema de seguridad generalmente cuando se habla de género solamente se habla de la seguridad en el espacio público o en el transporte público cuando hablamos de movilidad de que seas víctima de acoso o de en fin de algún tipo que te violenten de alguna forma sin embargo va más allá de eso o sea no solamente es el tema de que estemos seguras de algún ataque sino que también se haga esta diferencia entre la forma en que nos movemos los hombres de las mujeres las mujeres tenemos una movilidad en estrella que es para realizar como todas estas actividades o sea de la casa bueno cuando nos movíamos más a lo mejor esto ha cambiado un poco no para la gran mayoría en México de acuerdo al estudio que hicimos de movilidad 4S para Sedatu solo el 30% puede trabajar en línea el 70% ha seguido moviéndose por la ciudad para poder realizar sus actividades pero digamos las mujeres tenemos este movimiento en estrella de la casa al súper al transporte público en fin hacer todas estas actividades de cuidado y luego de regreso en cambio para los hombres es un sistema pendular o sea de la casa al trabajo y del trabajo de regreso entonces es importante identificar estas diferencias incluso uno de los criterios básicos es que todos los datos que se tengan de movilidad tener identificado por género o sea es importante saber cuántos hombres y cuántas mujeres tienes usuarios de distintos modos de transporte para entonces atacar mejor o desarrollar atacar problemáticas y desarrollar políticas pues que las las resuelvan entonces sí es muy importante que haya cada vez más mujeres también viendo desde la perspectiva de la mitad de la población o sea no por nada sino porque somos la mitad de la población y es importante pues que esta visión esté reflejada en las políticas de la ciudad y de la movilidad y en cuanto al tema de educación y cultura educación sí en el proyecto se incluye un tema de educación de que a través de los programas de la CEP se incluya toda esta parte de educación sin embargo creo que no es un tema es importante y se tiene que incluir pero no es el tema fundamental creo que el hablar de seguridad vial siempre nos remite a la cultura no es que no hay cultura vial no hay respeto de los usuarios pero quizá en ese sentido pues les comparto otro ejemplo que uso mucho también en mis clases y de mi vida que yo viví mucho tiempo en Ciudad Juárez entonces pues cruzábamos a la frontera y cuando pasábamos al paso mi papá decía pónganse los cinturones pues porque íbamos a pasar al paso y cuando pasábamos también la conducción era muy responsable y yo sé que esta es la realidad de todas las ciudades en la frontera y funciona en el sentido contrario también cuando los de Estados Unidos pasan a ciudades mexicanas pues se relajan conducen de una forma pues muy distinta a la que conducirían en ciudades de Estados Unidos ¿por qué? pues porque en Estados Unidos primero hay un entorno en la mayoría de las ciudades fronterizas hay quizá mejores diseños de calles hay una vigilancia mucho más estricta del cumplimiento de las normas un caso específico allá el alto una señal de alto es una señal de alto no es baja la velocidad voltea a ver a los lados a ver si no pasa nada y sigue que es como la conducta normal ¿no? incluso yo siento que aquí si aquí haces un alto total te apegan atrás porque nadie está esperando que te pares a cero ¿no? en cambio allá sí o sea realmente si te pasas un alto es multa o sea y si te llegan a ver es multa y es grave entonces hay todo un entorno que está definiendo tu comportamiento entonces no es que de repente una persona se volvió oculta por pasar la frontera sino que llegó a un entorno en donde el diseño de las calles y la vigilancia de la conducta es tal que tu conducta cambia o sea ya no hay de otra ¿no? y entonces si son como esos temas que me hacen pensar que no solamente es un tema de educación o de que sepas o no lo que se tiene que hacer sino que también el entorno te obligue a hacerlo de cierta forma ¿no? Hay otra pregunta de Elvira Bedoya y dice ¿qué implica que el tiempo que mencionaste termine sin que la ley sea aprobada en todos los niveles? o sea ¿cuál sería el riesgo? Ese escenario puede ocurrir sería una pena porque creo que muchos de los esfuerzos por sacar esto por trabajar todos en la generación de consensos es el salir en la fecha establecida por la reforma constitucional sin embargo pues tenemos otros ejemplos de leyes que aún con mandato constitucional por ejemplo la ley de aguas tiene 12 años ahí parada ¿no? que obviamente pues queremos no queremos que ese sea el escenario lamentablemente sí se pueden hacer temas de pedir que se cumplan porque sí hay instrumentos legales pero yo creo que sobre todo es importante pues no dejar pasar esa fecha y si se llega a pasar pues entonces a través de comunicación o de instrumentos legales que se pueden utilizar pues también pedir que se cumpla con lo establecido en la ley y la última pregunta es de Saray Juárez y dice en agosto del 2020 nos unimos los grupos de ciclistas en Tlaxcala capital aproximadamente 600 personas en manifestación por la falta de ciclovías y el 7 de septiembre hubo respuesta de la presidenta municipal de Tlaxcala con la inversión de 8 bicis estacionamientos gratuitos seguridad pública mejoras en señalética y asfalto todo con una inversión programada de 18 millones de pesos esto por mencionar lo importante que es el apoyo de la gente cuando los proyectos van de abajo hacia arriba bueno es más bien como un comentario yo tendría una una última pregunta que tiene que ver precisamente con con este trabajo de abajo hacia arriba o de los estados que han impulsado sus propias leyes aquí vendría por ejemplo algo que que ha sido particularmente complicado en Puebla en donde la infraestructura de movilidad segura ha sido más bien instrumentos para la publicidad y esta este tema de los puentes peatonales y otra y cosas por el estilo ¿cuál sería a partir de la publicación de la ley la posibilidad que tiene la ciudadanía de modificar proyectos estatales o municipales que estuvieran violando cualquiera de estas garantías de movilidad segura del cuidado etcétera ¿cuáles serían los recursos que le darían a grupos de ciclistas como esta en Tlaxcala o en su momento aquí en Puebla para las ciclovías elevadas ¿cuál sería la posibilidad a través de la ley? Sí bueno pues primero felicitar al esfuerzo de Tlaxcala porque si es una ciudad que tiene mucho potencial para poder promover el uso de la bicicleta ya hay muchos ciclistas también muy ignorados pues a lo largo de los años así es que importante pues estos esfuerzos que se hacen desde desde abajo hacia arriba como comenta sin duda la pandemia para muchas ciudades fue como esa oportunidad de desatorar proyectos que estaban ahí como latentes ¿no? y que por ciertos temores o a lo mejor sí dudas no se habían desarrollado pero pues también fue esa oportunidad para intentar con temas nuevos ¿no? y sí el tema de participaciones es importante en el proyecto también se plantean esquemas en donde haya participación de la sociedad civil en la parte de planeación y quizá a nivel local veo como varios caminos ¿no? creo que es importante estar atentos a las redes de las dependencias de gobierno encargadas de hacer planeación en la ciudad porque también si hay procesos o sea hay como caminos formales e informales ¿no? por decirlo así los formales cuando hay procesos de participación ya sea a nivel más no solo municipal incluso podría ser a nivel más barrial pues estar atentos a las redes de las dependencias para pues participar en estos procesos y el otro pues más menos vinculado con algún proceso en específico quizá sería pues el activismo ¿no? que hay muchos grupos de sociedad civil trabajando estos temas con enfoques muy distintos algunos por ejemplo más recreativos como los que hacen rodadas o por ejemplo en Cholula y en Puebla los que trabajan el tema del cierre dominical para poder andar en bicicleta los domingos o otros más vinculados con política pública ¿no? que incluso yo veo que a través de la coalición se ha impulsado este tema pues porque desde las autoridades que tendrían que impulsarlo no se había hecho o sea realmente que una sociedad civil se involucre en un tema es porque se ve la ausencia del Estado en ciertos temas y a través de la constancia y de estar solicitando que se haga alguna política es que empiezan las autoridades a involucrarse y entonces a través de sus facultades pues a desarrollar las normas o las leyes que así se requieran ¿no? creo que son esas dos vías y bueno pues hay mucho por aportar y también creo que mucho por especializarnos o sea como estudiantes entiendo muchos de los que están aquí que les interese este tema si es importante pues estudiar porque hay muchas prácticas tanto nacionales como internacionales que ya nos dan hay muchas respuestas ya o sea realmente es como adaptar estas respuestas pues a los contextos en los que vivimos y acelerar el paso en diseñar y en tener mejores ciudades ya no solamente porque las autoridades lo dicen sino porque le ponen dinero y porque toman acción pues de la mano con los otros actores como sector privado academia y sociedad civil Muchas gracias Ale pues sí creo que ya son las últimas preguntas a nosotros nos interesaba efectivamente pues hablar de estos temas desde una perspectiva de diseño de política pública de cambios de modos de vida de cómo de cómo se puede incidir en la realidad y cómo la última pregunta o lo último que te pediría yo a lo mejor que nos contaras es cómo logras trabajar con 70 organismos que se pongan de acuerdo y que no sea una lucha de egos y cómo cómo funciona eso en la realidad Gracias por preguntar eso porque está está bien padre realmente somos un equipo coordinador somos cuatro mujeres Arely Carreón ella es activista de toda la vida tienen más de 20 años con con Bicitecas Paula Lara que es abogada ella tiene mucho conocimiento de proceso legislativo es nuestra parte técnica con mucha experiencia y Daniela Cepeda que es de una fundación que se llama Reacciona por la Vida con mucha experiencia también pues en temas de seguridad vial en este equipo realmente nos dividimos las las cada una lidera ciertos procesos específicamente el tema de la coalición Arely es la reina de este proceso por excelencia o sea creo que a través de mucho tiempo y de experiencia también de trabajo en red es que ha pues encontrado esta forma de comunicación de mucha transparencia en los procesos de estar actualizando todo el tiempo a los grupos que forman parte de la coalición sobre los procesos o sea no te digo que todo ha sido sencillo pues no porque si es importante siempre vincularlos siempre compartir la información también es interesante porque pues el nivel de involucramiento de las organizaciones es muy distinto y se entiende también muchos de ellos son personas que están dedicando su tiempo libre como muchos de nosotras lo hicimos durante mucho tiempo a estar en estos procesos de hecho este proceso los primeros cinco años lo hicimos sin recursos o sea realmente era porque nos interesaba mucho empujarlo y ahorita que se fue consolidando fue que finalmente ya conseguimos un apoyo pero sí veo el nivel es distinto y se aprecia mucho pues quienes tienen tiempo para también arrastrar el lápiz pero también tenemos otros grupos que son muy fuertes haciendo difusión del trabajo que está haciendo realmente es como tomar lo que cada grupo tiene por aportar en el proceso y creo que otro tema que ha sido clave en el trabajo en red en el que he participado es tener un objetivo muy claro o sea realmente no nos vamos a juntar solo para mejorar la seguridad vial así en abstracto sino que la ley en este momento es ese instrumento que hace que los el tiempo que mucho o poco que puedan dedicar a las organizaciones es como el objetivo común que nos que nos reúne si en algún momento se logra tan pronto como deseamos pues a lo mejor tendremos que evolucionar a otro objetivo nuestro nombre y los perfiles de las personas que están nos lo permiten o sea yo sí veo que esto es de largo plazo pero creo que sí es importante para trabajar en red es tener un objetivo común incluso si se logra el objetivo y ya no hay más que hacer se acaba la red o sea como que sí destinar tiempo de forma estratégica a conseguir algo muy concreto ayuda a que la energía se vaya a eso ¿no? y no a otros procesos que pues a veces llegan a ser muy desgastantes en este trabajo en red y la otra es pues aprender a seguir y o sea cuando estás en grupos o sea no es o sea ser líder no es ser siempre quien está en la cabeza sino que a veces se toca seguir y a lo mejor a veces no estás tan de acuerdo pero pues es la decisión colectiva entonces todos irse detrás pues de esa decisión común siempre es pues básico ¿no? pero sí ha sido un camino bien interesante que se va fortaleciendo y pues que seguimos aprendiendo también en el camino y también pues con personas con tanta experiencia en esto pues facilita un poco la coordinación también muchas gracias Ale y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy vamos a bueno esta sesión que se grabó se va a difundir en los próximos días a través de la cuenta social de YouTube de la universidad para que pueda ser compartido también hacia otras personas que quieren saber más sobre la ley y sí la intención de aprovechar esta oportunidad en la que todos tenemos una opinión sobre los poblanos y las ciclovías era más bien hablarlo desde la perspectiva de las personas de los derechos humanos de ciudades vivibles de entornos seguros de vidas más saludables etcétera entonces nos da ahora sí que nos abre otros escenarios de conversación mucho más motivantes si no hubiera alguna otra pregunta pues agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquellos que llegaron a través de promoción les haremos llegar también información sobre nuestros posgrados y pues sin más yo les agradezco que se hayan tomado este lunes de seis de la tarde y muchas gracias Ale por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por la invitación un gusto gracias por sus preguntas también gracias 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 a todos y muy buenas tardes noches igualmente gracias hasta luego gracias